El policía debe ser un hombre responsable y con valores. Su principal objetivo, brindar seguridad a los ciudadanos, así como a niñas y niños, así lo afirmó el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, José del Carmen Castillo Ramírez, durante el evento Un Día con tu Policía. En la ceremonia que se llevó a cabo en la explanada de la Corporación Policial, estuvieron presentes alumnos de la Escuela Secundaria Federal Número 1, Jaime Torres Bodet, elementos y mandos de la Corporación. Castillo Ramírez señaló que los ciudadanos de Tabasco requieren de manera permanente de entrega, compromiso y valores de sus policías. Sabemos que Tabasco requiere cada vez más de nuestra entrega, del compromiso y coordinación con las fuerzas federales, estatales y municipales para salir avante. Pero para nosotros lo más importante es la ciudadanía y los niños y niñas, jóvenes que como ustedes nos hacen el favor de visitarnos y a quienes les debemos nuestra labor y protección. Ser policía no es fácil. Mi carrera inició desde hace décadas. Aquí mismo y cada vez más abrazo esta profesión con pasión y respeto, porque no puede ser de otra manera. En su oportunidad, el subdirector de la Escuela Secundaria Federal Número 1, Jaime Torres Bodet, reconoció el trabajo profesional que realizan los elementos de la Corporación Policial en beneficio de los ciudadanos. Es grato y una experiencia inolvidable para nuestros alumnos que nos acompañan a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco para convivir y saber las tareas diarias que llevan a cabo en el ejercicio de su profesión que realiza día con día. El reconocer el trabajo de un elemento o compañero, el cual sale en patrulla o a pie, no es fácil para las dificultades que se pueden enfrentar en el cumplimiento de su deber. También habrán opiniones negativas que criticarán su faena diciendo para eso están y se les paga, pero no saben y no conocen su desempeño de cada uno de ustedes porque se debe tener vocación. En el marco del evento Un Día con tu Policía se pasó lista de asistencias, entonó el himno nacional y se interpretó el himno al policía. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.